que mañana sábado concluye en este puerto la jornada de vacunación de segundas dosis para adultos de treinta a treinta y nueve años de edad en las instalaciones de la dirección de salud de progreso la jornada inició como informamos el martes pasado y avanza conforme a lo programado con la aplicación de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca quienes aún requieren de acudir a aplicarse la vacuna es necesario que se presenten a la dirección de salud aquí en el puerto de progreso de ocho de la mañana a seis de la tarde con su comprobante de la primera dosis y su credencial para votar con fotografía